La Diputación de Castellón ha abierto el plazo para llevar parques infantiles a los pueblos más pequeños de la provincia con tal de abrirles nuevas oportunidades turísticas a través de garantizarles actividad lúdica durante los próximos meses. Así, el Boletín Oficial de la provincia publicó el pasado 16 de marzo la convocatoria de la ayuda de 52.000 euros para pueblos menores de 2.000 habitantes. El vicepresidente primero y diputado provincial de Cultura, Vicente Sales, ha explicado que este tipo de actividades dinamizan los pueblos, con rejana gente y eso siempre es bueno de cara a los propios comercios y establecimientos de los municipios. El hecho de que cada año la inmensa mayoría de los pueblos de estas características lo soliciten demuestra su utilidad. Hay que tener en cuenta que los parques, consistentes básicamente en varias atracciones hinchables aptas para el público más pequeño de los pueblos, suelen instalarse en los municipios coincidiendo con alguna de las festividades que celebran siempre a conveniencia del ayuntamiento solicitante.